Tengo que ser siempre mejor, mejor que nadie más Atrapalos mi prueba es, entrenalos mi ideal Yo dejaré de aquí ayer, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparnos, somos tú y yo Nuestro destino así es, Pokémon Gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparnos, mi amarro es real Nuestro valor vencerá, te enseñaré y tú también Pokémon Atrapalos, atraparlos, atraparlos ya Pokémon